Regresamos, ya estamos en el tercer veloque, listos para darle la bienvenida a nuestra veterinaria de confianza. Nos visita una vez más Maggie Romoli de Veterinaria Bombay. Hola, bien, gracias. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muchas gracias. Un placer tenerte aquí con nosotros. Ya nos vamos anticipando al frío, al invierno crudo que se viene. Y no nos tenemos que preparar solo nosotros. Viste que siempre hablamos de la vacuna antigripal y demás, cómo tenemos que inmunizarnos y esperar bien fuerte el frío, sino también pensando en nuestras queridas mascotas de nuestro hogar. Que también tienen su vacunación y sus prevenciones. Sin dudas, todos sus cuidados que hay que tener en cuenta. Bueno, ahí vamos a tocar como dos temas, la parte infecciosa de enfermedades y la parte de cuidados de nuestros viejitos, sobre todas las cosas. Viejitos y perritos que tengan problemas osteoarticulares. ¿Por qué? ¿En qué influye? ¿Venga el frío, el invierno y demás? Como nosotros, cuando tenemos artrosis y cuando nos hacemos viejitos o cuando hemos tenido alguna fractura, algún accidente, a cualquiera le puede haber pasado, de repente el día que cambia la temperatura o hace más frío o baja la presión, dicen, atmosférica, es como que te duele la rodilla, te duele el tobillo. Y bueno, a los perros les pasa exactamente lo mismo. Hay muchos perros que tienen artrosis, no se les diagnostica y en el invierno la pasan como muy mal. Entre que duermen afuera, el frío les afecta un montón y encima no tienen un diagnóstico ni un acompañamiento terapéutico en esos momentos, entonces estamos mal. ¿Y cómo podemos acompañarlos o hacerles un poquito más fácil, más llevadera esa situación de dolor que tienen? Muy bien. Primero haciendo lo que nosotros llamamos el plan geronte, que se le llama, o el plan perro adulto, de la consulta anual, de no solamente la vacuna y la desparasitación, sino llevarlo a un control, empezar, dependiendo de la raza, empezar a hacer placas, o sea, radiografías de columna o de cadera, que son las principales zonas que son afectadas, porque podemos tener un perro lo que se llaman condrodistróficos, perros que tienden a tener artrosis y la pueden tener de jóvenes, o sea, no es solamente el perro de 12, 13 años, sino que hoy en día tenemos perritos que por las cruzas que hay, por la predisposición que hay a la artrosis, tenemos 3, 4 años y ya tienen displasia de cadera o mucho menos. Entonces, saberlo nos permite tomar acciones para prevenir el dolor y mejorarle la calidad de vida. Además, ¿hay alguna raza puntual que tenga esa tendencia, que se puede especificar? Claro, todos los que son perros de raza grande, tipo labrador, ovejero alemán, pastores, todos esos perros que son como de mayor desarrollo, tienden a tener el tema de la displasia, ¿sí? O osteoartritis, que no solamente es la displasia de cadera que nosotros veíamos en el ovejero alemán, que se le cae la cadera, sino hoy en día tenemos perros con displasia de codo, la articulación del codo es muy complicada, la articulación de la rodilla, la articulación de la cadera con displasia y también la articulación que está entre la cadera y la columna, ¿sí? Y ni hablar la columna en general, que tenemos problemas de discos y hernias en la columna, que también son bastante frecuentes. Y todo esto que nos estás describiendo, Mike, que es bastante amplio, ¿operación directamente cuando hay algún medicamento, algo como para acompañar? Exactamente. Siempre vamos a lo que es el diagnóstico temprano, por sobre todas las cosas que se hace hoy en día, no hay que esperar a que el perro no camine, ¿sí? Siempre nosotros tratamos de prevenir antes que curar. Curar sería la cirugía, ¿sí? Y nosotros tratamos de hacer todo lo posible para no operar. Si es necesario operar, hay cirugías de columna, cirugía de rodillas, cirugía de codo, hay cirugía de todos los tipos, pero nosotros siempre tratamos de que si el animal responde con un tratamiento médico, prevenir o evitar, digamos, la cirugía, ¿sí? Perfecto. Puntos a tener en cuenta, como decimos, perro, raza, predispuesta a tener displasia, hacer un diagnóstico temprano, hablamos desde el año, dos años, en los cuales, por ejemplo, ovejeros alemanes se hacen placas de cadera para ver si tienen tendencia a tener displasia el día de mañana, y labradores también que tenemos mucha displasia. Después, a medida que van pasando los años, hacer chequeos en la vacuna, revisarle las rodillas, revisarle las caderas, preguntarle a la gente cómo vienen con el dolor, con la actividad física. Y después, si se hace el diagnóstico y nosotros tenemos un perro que tiene una displasia y podemos tener un grado de displasia o un grado de enfermedad articular, que se llama, ver el tratamiento, ¿sí? Si tenemos una enfermedad articular de tipo 1, es un tratamiento, o sea, tenemos de tipo 3 o 4, ya es otro tratamiento, ¿sí? Pero si no lo estadificamos y si no lo vemos, es como muy difícil prevenirlo. Entonces, anticiparnos a esa consulta para ya en el invierno saber cómo acompañarlos bien y que ese dolor no se abudice. Exactamente. De alguna manera. Perfecto. Y bueno, ¿en qué nos ayuda? Por ejemplo, nosotros ya tenemos el diagnóstico del perro que tiene un problema articular o tiene un problema en sus articulaciones, los cambios de clima generan bastante dolor y el frío le genera bastante dolor en las articulaciones. Entonces, intentar que el perro esté adentro, no dejar dormir ese perro afuera en el patio. Si duerme adentro, tratar de buscarle un lugar acolchonado, un colchoncito, esos perros que les cuesta levantarse o sobre todo si tenemos pisos, por ejemplo, que son muy resbaladizos, como de cerámico, a esos perros les cuesta mucho porque se les abre las patas y cada vez que se les abre las patas les duele, se caen, se golpean. Entonces, bueno, ponerles un lugar más acolchonado, cercano a alguna estufa, cosa que ellos pasen la noche un poco más calentita y ni hablar de medicación, que existe hoy en día un montón de medicación, opciones orales, inyectables, fisioterapia, que lo hemos hablado, como para ayudarles a prevenir. Que no estaríamos hablando de medicaciones como corticoides ni analgésicos todo el tiempo, sino que son medicaciones que ayudan a los cartílagos a estar mejor, a estar más sano, a tener más líquido dentro de la articulación y entonces mejorarle el funcionamiento. Hay muchas familias que acostumbran directamente, Magui, a tener al perro afuera siempre. No sería el caso de mi familia porque duermen en la cama con los perros, son los más vivos del mundo. Pero en ese caso, dejar que el perro duerma directamente en el patio, en el pasto, en algún rinconcito que encuentre, o siempre acomodarles un lugarcito, prepararles una cuchita, una casita, en la medida de lo posible, para que estén más resguardados. Siempre que se pueda, sería lo ideal y lo más humanitario. Uno puede entender que una familia tenga el concepto de que el perro está afuera y es totalmente respetable, pero tratar de buscarle, por ejemplo, una galería o un techito o el acceso a un garage abierto con una manta. Algo que los aísle del frío del piso. Exactamente. Es barato, diario, cartón, una manta, un colchón viejo cortado y que ellos tengan la posibilidad de elección, digamos. Siempre cuento la historia de una pareja que tenía en chacras y los perros dormían arriba de la nieve, hechos un bollito. Y él me decía, pero mirá, si los perros están felices ahí. Bueno, pero tenían la posibilidad también de entrar un quincho. Entonces, que ellos sepan que pueden estar en un lugar con menos frío y resguardados. Bien. Y sobre todo, si son viejitos, tratar de llevar al viejito dentro del garage y dejarlo por lo menos durante la noche dentro del garage si no tenemos la posibilidad de meterlo dentro de la casa. Maggie, hablando de esto del abrigo, de los animalitos, viste que a veces hay como zapatitos, pero cuando uno se los pone caminan tan incómodos. Eso es un mito, no sienten el frío por ahí. ¿Qué conviene? Es verdad. El caso de abrigarlos. Llega el caso de abrigarlos. Porque viste que viene el frío y aparecen los disfraces. Claro, y empiezan los pobres perros que no pueden caminar. La ropita. ¿Qué conviene ponerlos? ¿Cómo conviene abrigarlos? Lo que pasa es que en realidad es como una realidad. El intercambio de temperaturas se hace a través de las almohadillas y a través de la respiración en los perros y zonas desprovistas de pelo que es la panza o la ingle. Esas son como las cuatro zonas donde el animal hace intercambio, no como nosotros que tenemos intercambio en todo el cuerpo. Entonces, el perro que anda con la batita de polar que le cubre todo su abdomen y que después el pelo termina todo apelmazado al final del invierno, la verdad que no tiene mucha utilidad. El perro normalmente se tapa la nariz y duerme en hechos una bolita y en esa manera ellos calientan el aire que les entra y regulan la temperatura de esa manera. Bien. ¿Sí? Y si los vamos a llevar al exterior, tratemos de que sean, o sea, los perros son perros y han vivido en el medio ambiente toda la vida, ¿sí? Pero si vos tenés un Doberman Pinscher adentro de un departamento en el séptimo piso que vive ahí y tenés ganas de irte a potrerillos, a la nieve, a ver la nieve, y la va a sufrir, porque el perro no tiene sus almohadillas capacitadas para esa situación, ¿sí? Si tenés, por ejemplo, estas razas Pug o Bulldog francés en las cuales no tienen nariz y el intercambio de frío-calor, o sea, nosotros la nariz, una cosa de las funciones que tienen es que cuando ingrese el aire, se caliente, ¿sí? Y no respiremos el aire helado del medio ambiente. Ellos no tienen nariz casi. Entonces, si los vamos a llevar, tratar de hacer como una adaptación previa y no llevar al Bulldog francés a la nieve, porque probablemente después vuelva con una rinitis, vuelva con una dificultad respiratoria que ya de por sí tienen o vuelvan con un resfrío, por decirlo de alguna manera. Pero de por sí, entonces, la ropita no la recomendamos. No es estética. Igual, anda a decirle a una persona que tiene un Doberman Pinscher, un Pug, un caniche que pesan dos kilos y medio, que no le ponga ropita porque el perro tiembla todo el día, entonces es como que ellos se sienten que le están dando... Claro. Igual yo siempre lo digo, yo soy la persona que, ¿te parece? ¿Viste? Yo siempre voy y como que consulto y esa es la respuesta que me han dado. No, el perro se muere de frío, es muy friolento, tiembla todo el día. Esa es la explicación que me han dado. Entonces, bueno, está bien. Está bien el tapaito. Aparte, por ejemplo, vuelvo a repetir, perdón que me llega a esta raza, pero los Pinscher casi que ni tienen pelo en todo el cuerpo. Entonces, hay veces que yo en ese caso como que sí lo justifico porque no tienen nada de pelo en el cuerpo o es muy aislado. Pero muy cortito, muy... Los Dash Room, los Dash Room que ahora se han puesto muy de moda está súper de moda, son perros que tienen mucho, muy poco pelo y bueno, y son bastante temblorosos. Entonces, pero que sepan que el real intercambio de calor se produce a través del jadeo, a través de la respiración y a través de las patas. Y que también hay momentos y momentos para poner la ropita. No es que, bueno, le emboco el mentito todo el día y cuando sale un poquito el sol, bueno, se lo podemos sacar, dejar que el perro también respire un poco. Y el tema del manejo de la temperatura dentro de la casa, ¿sí? Que económicamente lo hemos hablado mucho de no tener la casa a 30 grados en el invierno para estar descalzo de llores y remeras porque también eso como que al animal, ya sea perro o gato, le altera un poco su ciclo, ¿sí? Los animales se guían mucho por los cambios de temperatura y las horas de luz. Si nosotros tenemos un departamento a 30 grados con la luz prendida todo el día, el perro, después se quejan de que pierde pelo todo el año, pero claramente el perro está mudando su pelo todo el año en vez de hacerlo dos veces al año que es cuando se produce como el estrés de temperatura, ¿sí? El estrés de temperatura son previo al invierno en el cual baja la temperatura y pierden el pelo fino y el estrés de verano en el cual aumenta la temperatura y pierden como la lanilla que han generado en el invierno. Si nosotros tenemos la temperatura constante en la casa o en el departamento, el perro va a pensar que tiene que mudar su pelo todo el tiempo. Claro, todo el tiempo. ¿Sí? Es una cuestión ya es como encefálica, o sea, no se controla, es cerebral por una cuestión de horas de luz y de temperatura externa. Excelente. Magui, como para cerrarte, te hago una última preguntita. Así como nosotros tenemos que tener en cuenta en esta época del año ciertas enfermedades respiratorias y demás que aparecen, hay que tener algunas también presentes que pueden llegar a aparecer nuestras mascotas, cómo prevenirlas, cómo estar atentos quizás a algún que otro síntoma para actuar a tiempo. Actuar a tiempo, perfecto. Dentro de lo que es la vacunación anual, tanto en felinos como en caninos, séxtuple o quíntuple y triple felina, incluyen partes de ellas enfermedades respiratorias. Entonces, yo siempre recomiendo vacunar a los perros en febrero, marzo, abril, cosa de que ellos ya tengan la inmunidad para la época del invierno. Anticiparse. Y después, la otra enfermedad que está muy en auge en esta época del año es la tos de las perreras, otra que era un quitis infecciosa canina que tenemos una vacuna también que es intranasal y tiene una duración de un año. Entonces, vacunar a los perros que tienen salida al exterior, sobre todo, porque la tos de las perreras se contagia por estar en contacto con otros perros. Entonces, perro que pasea, perro que va al parque, perro que sale mucho a pasear o que está suelto, la tos de las perreras es una buena vacuna para colocar en esta época del año. Excelente. Perfecto. Bueno, Chaui, muchísimas gracias. Un placer. Como siempre, y el saludo, por supuesto, a todo Veterinaria Bombal que nos acompañan en este espacio del cuidado de nuestras mascotas. Muchas gracias.